Música Antes había más jugadores de calidad, sin desmerecer a los que están ahora, pero el equipo ese que habías nombrado de Brasil, el cual nosotros enfrentamos, era un dream team. Música Ganar a Brasil es todo, porque cuesta muchísimo y con esta selección nos solucionamos. Esa selección era, como yo digo, siempre la de Brasil son constelaciones de estrellas, por todo lo que es la historia del fútbol brasileño. Ya al salir de, como dije anteriormente, ya al salir de Upané, con todo lo que la gente puede cargarte de positivismo, nosotros mismos también nos sentíamos con la energía suficiente de poder conseguir lo que tan anhelamos. Y en cuanto al partido, esa noche previa no dormimos nosotros. Me acuerdo, nosotros en las concentraciones nos juntábamos, íbamos a cenar, a todos juntos. Después nos juntábamos en la habitación de Roberto, del Toro, compartía la habitación con Chito, que era un lugar en donde nos cargábamos de positivismo, charlábamos de fútbol, de qué podíamos hacer para poder ganar, contrarrestar las habilidades, tanto individual como colectiva, de los equipos a los cuales íbamos a enfrentar, y nuestras virtudes. Sabíamos que nos tenían miedo en ciertas cosas. Música Y yo juego de volante por izquierda, ese partido. Gavilán juega por derecha. La dupla de volante creo que era Roberto con Enciso. Yo tenía que anular a... o intentar anular a un tal Cafú. Diego Gavilán tenía que hacer, o tratar de hacer lo mismo que yo con un tal Roberto Carlos. Éramos jóvenes, teníamos mucha, mucha energía. Nos sobraba energía en ese entonces para realizar el trabajo, pero siempre está la calidad por delante tuya de esos nombres. Una milésima de descuido significaba, si no era un gol en contra, era una aproximación de peligro para ellos, porque tenían demasiada calidad. Pero yo sinceramente puedo hablar de lo que tuvimos nosotros, que fue en este caso el profe Chiqui y Roberto Acuña, que te ponían la pelota. En el lugar en donde ellos decían que iba a caer. Ideal es el momento ahora para que se venga el gol de Paraguay, buscando la primera victoria ante Brasil. Tiro de esquina, atención, el Tor Acuña y el envío. ¡El cabezazo de Carlos Humberto! Dos cosas, el salto y el cabezazo. Carlos Humberto Paredes, es lo que sabe, ganando las alturas y con muchísima fuerza. Tampé al marcador mío y lo dejo de nuevo bajo mío, saltando antes que él. Tenía la pelota acá, de frente. Tuve la pelota acá, de frente, y me tocó solamente como me enseñaron, ¿no? Primero mi padre, después mis hermanos, después los grandes maestros que tuve, a no cerrar los ojos cuando le vas a dar a la pelota de cabeza oficialmente. Le di el golpe de cabeza y fue directo ahí en donde yo quise. Y no sé lo que sentí en ese momento de escribirlo. Pero quería abrazar a todo para, bueno, quería abrazar, pero explicarte, sacar un adjetivo calificativo y darle eso sentí, cuesta. Y no sé lo que sentí en ese momento. Yo creo que era uno de los resultados poder empatar con Brasil en Asunción. Pero perder estaba prohibido acá. El gol de Campito fue una avivada, creo yo, de José Luis, que saca rápido, que era muy preciso. Con la pierna izquierda era muy preciso, tanto para los saques largos, cortos, tiros libres. Y Jorge Campo era una luz, muy rápido. Y sabía utilizar su rapidez, que era lo más importante. Pero en esa noche todos los astros se alinearon para nosotros. Teníamos que aprovechar eso. Y le pega a Jorge con la derecha y va allá en la estinita. Oh, alegría inmensa. Imborrable, imborrable y dedicado a la gente que estuvo en Sajonia. Y para los amantes del viejo fútbol, de lo que éramos nosotros en ese momento. Y no libera la salida, pelota larga del Chila. Arriba el envío, va el Pepe. Y le queda Campito, se mete al borde del área. Arremató... ¡Histórico! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paraguay, de Paraguay, de Campito, de nuestra querida Alvin Roja! Y se vino el gol sobre el final. ¡Histórico Andrés, histórico! Hay que decirlo, no le hemos ganado a Brasil nunca en eliminatorias en nuestras tierras. Esto es definitivamente algo que nos ilusiona muchísimo. Pensando en este camino a Corea-Japón 2002. Y qué partido realmente, de todos, de todos. Pensando en el próximo Mundial. Partido contra Brasil, haberle ganado por primera vez en eliminatorias acá en Asunción. Todas esas cosas las tomo como un privilegio y una bendición de Dios enorme. ¡Gol! 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 ¡Gol!